Saludos, estimados estudiantes olímpicos, les habla Víctor Zarateloaiza, representando al canal de YouTube Soluciones Matemáticas Cargau. Presentamos la siguiente problemática respecto a las Olimpiadas Nacional Escolar de Matemática. Ojo, pregunta pues del examen 2019, nivel 1, fase 2. Es un tema de planteo de ecuaciones. Recordemos que nivel 1 son los estudiantes de primero y segundo de secundaria. Bien, la problemática dice lo siguiente, un kilogramo de fresa cuesta un sol más. Ojo, que un kilo de papaya. Luis compró dos papayas de dos kilogramos cada uno y tres kilogramos de fresa, por lo que pagó 24 soles. ¿Cuánto cuesta cinco kilogramos de fresa? Bien, nosotros vamos a resolver de la siguiente manera y vamos a tener en cuenta la siguiente variable. ¿No? X es igual al precio de un kilogramo de papaya. Por lo tanto, según la condición del problema, el precio de un kilogramo de fresa resulta ser X más 1. ¿No? Porque el problema lo hizo bien claro. Un kilo de fresa cuesta un sol más que un kilogramo de papaya. Es por eso que X más 1 es igual al precio de un kilogramo de fresa. Bien, bajo las condiciones del problema se plantea la siguiente ecuación. 4X más 3 entre paréntesis, X más 1 igual a 24. Explico, ¿de dónde sale 4X? Recuerda que el problema dice que se compra dos papayas y cada papaya pesa dos kilos. Por lo tanto, resulta 4X. Más el triple de X más 1, tres kilos de fresa, me está diciendo bien claro el problema, y que sumado resulta un costo de 24 soles. Bueno, esto es una ecuación lineal, primer grado. Resolvemos 4X más, recuerda que el 3 multiplica X y a 1, ¿no? La distributiva, mejor dicho. Resulta pues 3X más 3 igual a 24. Sumamos acá la variable, 4X más 3X, 7X más 3 igual a 24. Y resulta que 3 pasa al otro lado con signo negativo, 7X igual a 24 menos 3. Y tenemos que 7X igual a 21, ¿no? 7 pasa a dividir, y X es igual a 21 entre 7, X igual a 3. Pero, la solución no queda acá. El problema pide, ¿cuánto cuesta 5 kilogramos de fresa? Correcto, solamente se multiplica 5 por 3 igual a 15. Y esto quiere decir que, por 5 kilogramos de fresa, vamos.